Ah, pero fija que no tiene mod Fija que tiene mod, tiene espadita Quiero hacer una encuesta para ver si banean JL No vamos a banear a nadie Y ya está Ya JL también, no hables Que escucho el directo de Pero ya que he dicho Elena Dije que suerte tiene Que suerte tiene Alan Podría tener suerte pues porque Le tocó la lotería Pero hasta donde yo sé Alan no le ha tocado la lotería Entonces No sé, que suerte tiene Alan Me acabo aquí Tiene suerte sin razón alguna Estoy en tu lado José, rol Inocente ¿Cómo? Mentiroso Te lo juro, es que me estaba riendo Oh no, Elena Hola 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 Hola, buenas tardes Hey ¿Qué es esto? Hola 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 Vamos, ya puedo ser bestia Esto es mío Esto es mío A ver, no le Es mío Es mío Eh Chicos Hace tiempo ¿Cómo? Mucho tiempo No está hablando Porque yo no tengo un pulsar para hablar Retrasado y tú lo sabes Pero todavía lo dejé impulsar para hablar Ustedes no está Nina no está hablando Desde mucho tiempo Tiene que ver ¿Qué? Tú tampoco vas a hablar más, crack Qué asco de asco Tú tampoco vas a hablar más Estaba jugando una cosa de texto ¿Veis lo que me hacen? ¿Veis lo que me hacen? Y es lo que debería hacer Eh, como que te viste con sangre, ¿no? ¿A quién? ¿Dónde? A ti, a ti No, acá había tu hijo Y tú pasaste y yo no ahí No sé dónde estás ¿Cómo seamos? Eh ¿Soy a detruir? ¿Qué detruirías? No, yo no Yo soy Nina Ah, no, entonces a Alex Si, no me equivocase a Alex que esté Alex, esto, ¿cómo seamos? Mira Te voy a tomar la sangre Y tú me dice que está acá Hosté Wuuu Wuuu Pero Pero No, baje Lo vi tomando sangre Ah, bueno, bueno, ya no Si lo viste de aquí Coño, mata a mi compañero Van a matar a mi compañero Van a matar a mi compañero Sangre Pasa, voy a ver sangre Por ti Te voy a dar sangre Ay, estoy yo solo Estoy yo solo aquí Ahora le voy a poner el restaurador a alguien Para verlo y comérmelo Alan, está diciendo que Elena no se ducha, eh Es otaku Elena es otaku Elena es otaku No, no, la verdad es que no le gusta nada Elena es otaku Ella dice que dale rica el agua y el jabón Nooo, me pusieron... Me pusieron el gps, que asco Eh, a mi solo alex Lo perdí a avisar Ah, apagón ¿Quién es? Es Nina, es Nina ¿Dónde está? ¡Bien! 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 Hombre, Oscar José, Rol ¿Cómo? no, no, no me voy a ver no, no me voy a ver no me voy a ver la canción es bueno bueno ya tengo pegadísimo también no, no, no no, no no, no a mi no me va a saltar el copy puedo acomodar no yo ahorita no, porque yo vi unas partidas que me gustan y creo que las voy a subir a youtube entre estas y la que nos tocó juntos pero esa fue el otro día ya no me acuerdo ni en que directo fue hablar ya está gente, soy otra vez bestia, voy a reventar a la niña espero que tu no subes nada a youtube no, no sé ya subí 11 espectadores si buenísimo aquí me vio sangre donde aquí 2 2 3 2 3 3 2 pero como que no lo he matado 2 2 2 y me ayudo aquí con la escopeta porfa postre que te pasó Alguien me ayude con la escopeta, por favor Hola No, ni pendiente, ¿no? José, tengo un fusible ¿Sabes qué? ¿Lo pongo? Te voy a... A ti fusible en la cara, te joder Gracias Ey, ¿qué pasó? Yo tengo la linterna, cualquier cosa Creo que otro tenía que haber agarrado el... La escopeta Así iba con la linterna y el todo con la escopeta José, ¿verdad que uno tenía que haber agarrado la linterna o toda la escopeta para la bestia? Dime que me los voy a comer a todos ¿Qué pasa? ¿Por qué apuñalas? Pobrecita Rachel Pobrecita Rachel ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Otra vez se me puede matar a mí? ¿Otra vez se me puede matar? No, 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 no Nos voy a soltar Y alito es porña Estamos Buena 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 José, buena Partidaza, GG, José él es buenísimo, crack, máquina no me paso es que dices unos comentarios muy fuera de lugar que no tienes ni por qué decirlo a que todo va, sí